Música 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 Nos ha cogido ni Dios en cuarta que cabrones Música 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 ¿Te has empujado? Yo Ufff Dos veces está a punto de volverme Claro el lima El tercero mismo El lima es un guarro Yo que va ¡Hostias! ¡De mi! ¿Por qué me he caído yo? Creo que es un guarro ¡El molino! ¡El molino! ¡El molino! ¡Hostia los molinos! No me había dado cuenta No se joder y no me he dado cuenta, dice ¡Hostia! ¡Vale va el lima! ¡Más revistable! ¿Quién es el molino? No te he dicho que no me había dado cuenta, tío ¡Ufff! ¡Casi otra vez! ¡Joder! ¡Uff! ¡Los molinos! ¡Dios! ¿Quién es ese que me está ahí volando? ¿Quién es ese que volaba, tío? ¡Hostia! Hay uno que ha salido volando, tío ¡Uuuu! ¡Mira cómo es ese! ¡Ahora acaba de volar otro! ¿Pero esto no pasa? ¿Que cada vez se cierra más o qué? ¡No! ¡Oh! ¡Solí volando! ¡Solí volando! ¡Pero no he muerto, tío! ¡Cada vez se cierra más! ¡Yo no empuje, tío! ¡Me acaba de morir! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Pero tío! ¡Joder! ¡Voy a hacer pie! ¡Hostia! ¡Hasta me hago! ¡Uff! ¡Hasta el último! ¡Más allá! ¡Uy! ¡No he muerto! ¡Hala! ¡Hala! Sí, ese se ha caído solo ¡Hostia! ¡Y ahora! Espera, perdí dos posiciones aquí ¡Ramstein! ¿Quién va primero, tío? ¡Hostia! Ahora voy cuarto, quinto ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡Hai! 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 ¡Puta aspa! ¡Mierda! ¡Hai! ¡Voy a Macra que este dejo a mi que pesada! ¡Hai! 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 ¡Los es así! ¡Hai! 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 El aspa, el aspa Mira el otro que se cae Hostia Que nivel, no Maribel Vamos Es a flipar con mi LG Me gusta, casi me salgo del carril Pero estoy bien ¿Os gusta mi coche discreto? ¿Cuál es el tuyo? Yo voy a ver tu nombre Oye, que discreto es Toma la lima ¡Hijo de puta! Tío, ¿ha pasado alguien o no? Yo no he pasado Yo también, bueno, casi ¿Has pasado? Yo he pasado Este juego de aquí, tío ¡Hala, venga, otra vez! Jaime no me tocó los huevos ¿A dónde seguir? Por aquí, palones ¡El aspa, el aspa! ¡El aspa, el aspa! Me ha dado, me ha dado ¡Venga, venga, venga! ¡No puede ser! Hostia, tío, puto aspa, tío ¡Me vais a dejar pasar, cabrón! ¡Me vais a hacer trampa, 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 tío! ¡Me has empujado! ¡Me vais a dejar pasar! Bueno, voy a ir tercero ¡No! ¡Uf! 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 ¡Chaval! ¡Mierda! ¡El aspa, el aspa, el aspa! ¡No me la cumplo, no me la cumplo! ¡Hostia, ¿cómo se reinicia? ¡Triángulo! ¡Al triángulo! ¡Hostia! ¡Esta la paso! ¡Esta la paso! ¡Esta la paso! ¡No hay triángulo, tío! ¡No! ¡Uy, el Magic! ¡Ahí, el aspa! ¡Comienza la remontada, anicas! ¡Comienza la remontada, anicas! ¿Qué hacéis aquí? ¡La suerte, Meso! ¡No! Magic London Hola, ¿qué tal? ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir y lo sabes, ¿verdad? ¡El aspa! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego, tío! ¡Por qué, tío! ¡Por qué? ¡Mata a ti! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es renacido, tío! ¿La Mácla que hace ahí, tío? ¡Esta hace la mía! ¡¿Quién lo ha reventado?! ¡Mácla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Mácla! ¡Bien! ¡No! ¡Laspa! ¡Laspa! ¡No! ¡Laspa! ¡Me tomo la pelota, tío! ¡Uy! 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 ¡Secto, tío! ¡Qué lamentable! ¡Vas a ser último, Lima! ¡Uy, último, tío! ¡Uy, va primero! ¡Yo por un momento he ido perdido, tío! ¡En mí! ¡He tardado cinco intentos en pasar la primera! ¡¿Qué haces, Jaime?! ¡A ver! ¡Que me ha pillado el aspa! ¡El aspa! ¡E lo he evitado! ¡Hostia! ¡He tardado cinco intentos en pasar la primera, colega! ¡Solo! ¡Solo! ¡Lo que me pasó a mí, jolete! ¡Voy primero! ¡No, voy segundo! ¿Quién va primero? ¡Yo voy tercero! ¡Uf! ¡Nos tiras, tío! ¡¿Qué haces, cabrón?! ¡No! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pero que mala persona, tío! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡Cabrón! ¡Era que es cabrón! ¡Y no llego! ¡Y no llego! ¡Hijos de puta! ¿Quién va segundo? ¡Yo! ¡Yo voy cuarto ahora! ¡El aspa! ¡Me lo como! 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 ¡Que lamentable, tío! ¡Que lamentable! ¡Espectaculo! ¿Cuarto? ¡No me jodas cuarto! ¡No, aspa no! ¡No! ¡Otra vez el aspa, tío! ¡Otra vez el aspa, tío! ¡Otra vez el aspa! ¡Yo otra vez! ¡Yo otra vez! ¡El aspa de la muerte! ¡En serio! ¡Vamos, WTF! ¡Uf! ¡Es lamentable, tío! ¡No es lamentable! ¡Otra vez el aspa, tío! ¡Mierda! ¡Me lo he comido cuatro veces ya el mismo aspa, tío! ¡Toma! ¡Ido a ver! ¡Ido a ver! ¡Creo que me iba a coger el coche más lento! ¡Va! ¡Va! ¡El aspa! ¡Me ha ca... ¡Cabrón! ¡Me ha caído encima! ¡Venga, cuarto! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Me ha caído encima! ¡Me ha caído encima el Magic! ¡Poco a poco! ¡Me estoy pillando! ¡Venga, venga, venga! ¡Ostras! ¡Que hubiese sido uno! ¡Ela! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora no pillo ninguna! ¡Venga! ¡Tío, te voy yo el último, tío! ¡Gasi! ¡Va, tercero! ¡Ah, tercero! ¡Era magia! ¡Esta mierda! ¡He pasado, he pasado, he pasado! ¡Venga! ¡Rápido, rápido! ¡Uff! ¡No, llevo, no, llevo! ¡Imposible! ¡Se acaba la carrera ya! ¡Sí! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! Creo que es la vez que más bien se me comió todas las partes. ¡No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo! ¡No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo! ¡Yo! ¡Que he ido primero a ratos! ¡Que he ido primero a ratos! ¡Que he ido primero a ratos!